Hola Pepe, mi secreto es que soy gay. No, no, no soy gay. Lo que pasa es que mi secreto es que me gusta cantar mucho. Bueno, tú eres sola así bailar, pero te gusta mucho pena. Aquí está lo que te prometí. Pepe, Coco, Coco, ven, Coquito, voltea para la cámara. Voltea para la cámara. No tengas miedo, es uno una dobleza. Vamos, Coquito, vamos. ¿Estás grabando? Sí. Ay, qué bonita, Coquito. Ey, qué bonita. Pepe, 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 Pepe. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita. Te quiero mucho, te voy a ver mucho. Bechito hermoso. Te quiero. Dale algo a nuestros fans. Pes, hay17 muchos queribetes que me han olvidado de. Como, Julieta. Le queremos mucho. De parte de Coco. Coco, no te enojes. No. Ña. Ña. Ay, que eres una de... No, eso es enojona. Ni tienes un año, eh. No. Ña. 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 ¡Ahhh!